¡Soy el rey hermoso! Chico, aquí está un chadito Voy a ver el doctor, chico Así que es el último día que ven con esta carita Porque tal vez aquí No, no, tan chico ¡Chico! ¡Soy el rey hermoso! Y aquí también está un chadito Así que soy más flaquito Les dije, ¿puedes con él? A ver, chicos Yo quise hacer este tipo de videos Y soy muy natural, chico Porque hace... Pues debe ser 5 años Antes que comience a Qatar A ver, vamos a ver Un cacho, espéreme, me voy a recordar Espéreme Una eternidad más tarde Antes que comience a Qatar No me recordo bien Pero fue hace años Sí Después del mundo de Rusia Me soñé A ver, galletón La cosa es que me soñé este sueño Era con Argentina Brasil Y eran con Países Bajos O sea, si me soñé a Países Bajos O Croacia Creo que algo así Mira, justo Esos 3, 4 equipos Están en cuartos de final Hasta a mí me da miedo Es como... Es como si se cumpliera Mi premonición No hablo del video De que hice jugando No Que a ver si le entiendo No Hablo de Un sueño que tuve Hace muchos años Que la final Iba a ser O sea Algo así De Francia Portugal Y... No, no eran Francia O sea, eso eran Semi Pero al final La cuestión es que iba a ser Portugal Versus Uno de los países europeos No eran No eran Brasil Ni Argentina Era Como... O sea Era casi Es como si Croacia O... No sé Sí, pues Croacia versus Argentina Le toca Y Brasil versus... Ah, no, no, no Croacia versus Holanda O sea, Países Bajos Y Brasil versus Croacia Es como si Eliminar a Brasil Y Argentina versus Croacia Y eso Parece que penal Es muy Porque Pasa pero Un país europeo No sé si es Holanda Entonces tiene que ser Argentina Croacia Entonces Croacia es la final No sé muy seguro Si es Croacia O Países Bajos En mi sueño No estaba muy claro eso Pero Messi tiene que ver Mucho en esto Así que Chicos Estoy chagalvito Chico Entonces Y al final Va a ser Portugal versus Países Bajos Creo que es O Croacia Y va a ser Campeón Portugal Ese es mi sueño No sé si va a cumplir Y estoy viendo Gatito Hermoso ¿Qué fue eso? Chico Solo espero Que te guste el video Y dale like Comenta Por vos ¿Qué país va a ser campeón? Nuestro Va a ser YouTube Va a subir Rápido Chao Vamos por la parte final El Bundial Mi brazo Está con Me sacaron sangre Me sacaron sangre De muestras de sangre Y como dije Esta partita hechada Es de beta Chico Me van a operar Va a haber un video Va a haber un video Quisiera grabarlo Es que el Perú es muy feo Eso Mejor va a haber un video De qué es esto El mundial Cantar 2022 Metidos Portugal vs ¿Será Holanda O Croacia Pero va a ser un europeo esta final Chao Argentina y Chao Brasil ¿Cuál será? Pero va a ser Portugal vs Croacia o Holanda Ese es el sueño de Ricardo ¡Sueño de Dios! Like